los golpes. Luego de varias horas de búsqueda que realizó un equipo de rescate en Santa Cruz, logró encontrar con vida a los cuatro cazadores reportados como desaparecidos desde el pasado martes 5 de julio en la comunidad Pozocas, distante a 130 kilómetros de San José de Chiquitos. Iván León Argandoña de 50 años, Leonardo Romero Baré de 26, Santiago Justiniano de 20 años y Ginar de 20. Son las personas que salieron a cazar y que se perdieron en el bosque chiquitano. Cuatro días después fueron encontrados por una patrulla de rescatistas. En primera instancia fueron evacuados al centro médico de la comunidad San Juan, donde recibieron las primeras atenciones médicas, para luego trasladarlos al hospital del municipio de San José. Los rescatistas aún se encuentran en el lugar, en búsqueda de un comunario que estaba colaborando en la búsqueda de los cazadores y que terminó perdido en el monte. Y el comando departamental de la policía de Cochabamba ha indicado que va a pedir informes a diferentes instituciones.